Hola chicos y chicas, bienvenidos aquí con el canal de Ramón de Alchemist y vamos a comprar un paquete que yo recomiendo de Konosuba Fantastic Days o Konosubarashi Sekai Nishu Kufuku o Fantastic Days, como le dicen en japonés. Bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a ver el paquete. Aquí nos metemos. Este paquete yo lo recomiendo. Creo que ahorita la fecha de la grabación que estoy haciendo, le quedan... Este es el que quiero, de hecho. El cuarzo de pago, no sé, 50 cuarzo gratis, 100 días a diario por 30 días. Imagínense, 100 por día, como va a estar de bueno. Y pues bueno, vamos a comprarlo. Este, a ver, ¿cuánto le queda de tiempo? Sí que restante uno. Bueno, pues según, no sé cómo está. Ah, termina en 3 días, dice. Bueno, pues vamos a comprarlo. Otro que me llamó la atención es este... Creo que... Es que este está muy caro. Sí, otro que me llamó la atención creo que era... A ver... Ah, era este. Sí, este también. Pero está de bien caro, ¿no manches? No sé, ahora sí que yo no... ¿Para qué quiero tanto, la verdad? Yo con... Pues, con este me conformo. Vamos a comprar el regalo de la diosa. 950 cuarzo de pago al instante. Más 100 de cuarzo gratis adicional. Más 5 boletos para omitir 30 días. 9... 10 mexicanos. Aceptar. Y pues vamos a comprarlos. Mejor si la pondré. Ah, no chaval. Esperen tantito. Ya realicé el pago. Sí, por fin. 900 cuenta de cuarzo. 100 de cuarzo diario. Boleto para omitir. ¿Qué será ese boleto? Perfecto. A ver, vamos a ver cuánto me queda, chavales. A ver, no hay nada para ver. Me quedan... Ay, no me dice. Pero bueno, eso ha sido todo. Ahora vamos a ver los cuarzos. What the fuck? Esperen. Ya las encontré. Es un tarea. Parece que está aquí. A ver. Vamos a aceptar esto. Posición de poder grande. Uy, creo que se me dieron bastante dinero. Especial, chulo. Especial, chulo. Vamos a aceptar esto. Oh, uy. Tengo un buen ahora. Voy a tener un buen chicos, chicas. Y por 30 días Me van a dar 100 Bueno Uy ya tengo un buen A ver vamos a checar A ver vamos a usar A ver cuántos segundos tengo Sí, bien A ver vamos a ponerlos listos Usamos garantizado uno de 3 estrellas No, es que quiero uno de 3 estrellas a la fuerza A ver vamos a checar A ver vamos a comprar este Creo que me salieron 2 y 4 estrellas ¿Qué es ladrón? No está tan mal ¿Otra Acqua? Sí Gane a Kazuma de 3 estrellas Sí Acqua 2 estrellas Erika Exploradora De 2 estrellas Melisa 2 estrellas Mitsurugi 2 estrellas No, 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 no Si lo casó Hay unos 2 estrellas Acqua Orden de Axis Orale Bueno ya que seguimos Acqua Orden de Axis ¿Esos han sido todos? Perfecto, tengo a Kazuma Pues esos han sido todos Ahora vamos a checarlos Bueno estos son los que tengo ahorita Ahora vamos a ver Y estos son los que tengo ahorita Y a ver Los que gané pues son Todos de ahí Los que son repetidos se reemplazan y se vuelven más fuertes Ahorita vamos a probarlos A ver dónde está Kazuma ¿Qué se pone así? Ay, ay, ay Bueno ahorita checo Bueno pues aquí ya pusimos a los que gané que más me gustaron Y bueno pues bueno vamos a probarlos a nivel a ver qué tal A ver, vamos a escoger Eh, a ver uno del capítulo 1 porque no están tan fuertes 1, 2, 3 A ver uno del 2, a ver qué tal Me falta uno Tres Tres Ay, a ver 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 No sé por qué No sé por qué si no me van a vencer Konosuba Konosuba Mi nombre es Sato Kazuma Chua Uy, se está fuerte este Kazuma ¿Puedo agradecerle a mi? ¡Nadiharae! ¡Vamos! ¡No le he aplico nada! ¡Vamos! 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 ¡Nuestra! 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 Ya no pude atacar ¡Victoria! Ya ha subido a nivel Kazuma, que loco Ah, gané una Con Osuba Y pues bueno, esto ha sido todo Estuvo bueno el video Y las recompensas No sabía, creo que no Órale Bueno, pues esto ha sido todo Y ya estuvieron buenos los personajes que me dieron la compra Y todo, bueno, bye